Muy bien, jóvenes, muy buenos días, vamos a empezar con este trabajo, ya con lo que estamos. Bien, para el día de hoy, eh, se ha programado nuestro material, lo que es el uso del punto, el punto y coma, y los dos puntos. ¿Ya? Bien. Siguiendo en consideración estos temas, vamos a empezar a desarrollar. Ya no, ¿no? Sí, ya no le portaba. ¿Ya no? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? Ya, muy bien. Jordan, su apellido. Jordan, su apellido. Yala, ¿no? Sí. Bien, entonces, lo que estaba diciendo, vamos a trabajar con lo que es el tema del punto. El punto y coma y los dos puntos. En primer lugar, avanzamos con el punto. Este signo prácticamente se va a colocar, ¿no? Ah, se puede colocar, ¿no? Y después del punto se puede ver en el compañero, ¿no? Por eso tenemos en las clases, en las clases, cuando vamos a verlo. ¿No? Tenemos en un punto, vamos a poner, se puede colocar el final de un párrafo, realmente con la relación de mayúsculas. También un punto seguido, un punto final. Un punto aparte también, ¿ya? Son los puntos que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, tres 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 puntos son los que vamos a ver. Entonces, tenemos el final también el texto, lo hemos dicho, y también vamos a tener punto y seis, ¿no? También tenemos. ¿Ya? Correcto. Ahora, también tenemos, se escribe de un párrafo en un enunciado siguiente, un párrafo nuevo, ¿no? Y obviamente que empezó con mayor. Pongamos aquí el ejemplo. Hay un punto, obviamente, se empezó con mayor. Aquí hay un punto seguido, obviamente que continúa con mayor. Igual así. ¿Ves? Muy bien. Y el punto aparte, en este caso, el punto aparte, que van a tener que estar separado de un párrafo. Y el otro, ¿no? Y es escribir al final. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo tenemos. A ver, Cabrera Colqui, André, ¿es el salón? Cabrera. Ay, Cabrera, si me escucha, por favor, Cabrera, ¿cuál es el salón? ¿No? Así ya tenemos. Ahora, el punto y coma, este punto y coma, prácticamente, me indicó una pausa, correcto. Obviamente, que es mayor que la coma y menor que el punto, ¿no? Y es intermedio. Dentro de ello, vamos a encontrar, se pueden enunciar enunciaciones complejas. Y vamos a tratar de trabajar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos aquí, dice, cada grupo irá por su lado diferente. Hay dos puntos que vamos a ver, ¿no? Que es donde lo vamos a ver. El primero, coma, por la izquierda. Punto y coma. El segundo, coma, por, ¿no? Por la derecha. Coma. ¿Ves? Así lo estamos viendo, los puntos y coma. ¿Vale? Muy bien. Ya, después de una coma, tiene que ir un punto y coma, no hay otra coma, ¿no? También tenemos ideas complejas para separar oraciones sintácticamente independientes de entre dos. Existe una estrecha relación semántica. Ejemplo. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Punto y coma. Hubo que establecer todo el mundo a casa. Ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, estamos dando el punto y coma estamos utilizando para obtener una pausa mayor y empezaron la combinación de temas. Y delante de los conectores, ¿no? Este es otro caso también que vamos a tener. ¿No? Delante de los conectores que tiene que ir, por ejemplo, ¿no? Los jugadores entrenaron intensamente durante el mes. Sin embargo, antes del conector, sin embargo, no hay que una coma en los resultados, no fueron seguramente sino que el entrenador espera. Ahora, ¿reemplaza conector? Claro, ¿no? Reemplaza. ¿Por qué? Puede reemplazar conector de contraje, ¿no? Cuando separa dos ideas contrarias. Sería un vista puesta. Sufría un dolor insinuible en el coma mantuvo hasta el final una descripción de esto, ¿no? Ahí estaría reemplazando. Y los dos puntos que también vamos a verlo, estos puntos reemplazan la pausa mayor de la coma menor que el punto, ¿no? Vamos a tener. Primero, procede una enumeración ya de carácter explicativo. Ayer me compré dos libros. Vamos a explicarles cuáles son, ¿no? Cuando por interés se anticipa los elementos de iniciación. Los dos puntos sirven para encerrar y dar paso al concepto de la decisión normal. En este caso, natural, sana y equilibrar. Voy a dar así cosa por interés. Así debe ser una buena alimentación, ¿no? Una honestificación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos para ti? Otro. Procede en la reproducción de citas. Claro, ¿no? Yo le dije en Anzio Benítez los puntos y empieza la cita. La claridad es la presidida de la filosofía. ¿Qué más reemplaza, va a reemplazar la fórmula de su salud? Claro, ¿no? Muy bien, señor mío. Ahí está, ¿no? Esa de esto en el plazo más breve. Tiene para separar una ejemplificación de reexperación. De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Voy a el miro a la oficina. Otro, documentos oficiales, ¿no? Administrativos, jurídicos, certificados, puntos. se usa también para conectar oraciones relacionadas entre sí, sin necesidad de emplear otro lector. Causa efecto, se ha quedado sin trabajo, no por ahí de vacaciones. Era conclusión, consecuencias de la oración anterior, la litraje fue justo. Otra que podemos hacer es verificación y explicación también de la oración anterior, que suele tener un sentido más general. Punto, el ceviche es un plato muy complejo, nutritivo. Explicamos, tiene los testados, los motes, los señores. Muy bien. Y al final, el título es frecuente en el uso para separar el concepto general de aspecto parcial. La literatura medieval se dio comportamiento de los principales motivos recurrentes. Está sencillo, ¿no? Vamos a ver. Está sencillo, vamos a ver de qué forma vamos a responder a estas preguntas. Bien. Puedo participar ya, ahora sí, empezamos las intervenciones. Bien, vamos, señale la alternativa. Señale en qué alternativa encontramos una oración inadecuada escrita. ¿Dónde estaría la adecuada mente? Vamos al chat. El estudiante David David Andrés Cabrera, ¿es de selección tres? David Andrés Cabrera, ¿eres de selección tres? No te escucho, activa su micrófono. Estoy en sexto B. Ya, usted es sexto B, yo traigo una clase de selección tres, sexto, yo voy a la clase 12.45. Otro profesor tiene que acudir a su salón, ingresa a su plataforma porque pueda bien. Seguimos aquí, a ver, esos jóvenes que van allá son mis amigos. Ahí estaría el error o cuando la tarde le dices se renace, ahí estaría, o la A dice, vamos a ver, tenemos en la A, tenemos en la C, vamos a ver, cuando la tarde la quise renace la sombra, todo se aparta. Y esos jóvenes que van para allá son mis amigos. Bien, que está bien en la A está bien empleado, ya, está bien empleado, ya, entonces, por lo tanto, la única que no está bien empleada es la C, ¿ah? Muy bien. Ya, se dijo ya, ya. Bien, completa la oración, si estás apurada, vete sola, a mí no me importa que te quedes conmigo, exnovia. Si estás apurada, ahí sería una coma, ¿verdad? Vete sola, ya no podía otra coma, que te coma. A mí no me importa que te quedes conmigo, exnovia. Muy bien, obviamente, vamos a tenerla. complete la oración, complete la oración, si me, si me lo pide, se quedará acá, señor Borellero, su pequeña hija, solo si ella promete portarse bien. claro, porque al final da una explicación, ¿no? Necesita algo, por lo tanto, ese deber entre punto y coma. Y al final tiene punto y coma, y los dos deberes entre coma. Complete la oración, ¿sabía cuando iba a llegar? No sabía con quién lo tuve que tomar prevenciones. Vamos a las cuatro. Sabía cuándo iba a llegar. Coma. ¿no? Y a punto y coma. No sabía con con quién lo haría. Ya sería dos puntos. Tuve que tomar prevenciones. A ver, vamos a ver. ¿no? Claro. De dos puntos y los dos serían sabía cuándo. Esto sería indirectamente. ¿no? Entonces, indirecto, teníamos que tener las tildes. ¿Dónde está la tilde? A ver, ¿qué tilde? ¿Quién aquí no tiene? Tampoco, tampoco. ¿Cuándo? ¿Quién tampoco? ¿Cuándo? ¿Qué? Aquí está. Muy bien. Siguiente. Presenta correcta puntuación. ¿Cuál de esto está correctamente aplicada puntuación? A ver, a quién venga dígale que acordamos el láser será para mí. Mal empleada. A quien venga dile que acordamos el láser será para mí. A quien venga dígale que acordamos el láser será para mí. Y a quien venga dígale que acordamos el láser para mí. No tendría sentido. A quien venga dígale que acordamos el láser ¿no? Muy bien, ¿no? A quien venga dígale que acordamos que el láser será para mí. Está explicando. Está explicando. Muy bien. Señala la acción adecuada cuando tiene puntuación adecuada, que viene escrito. Nunca más mujer podrá hacer hacer daño hacer daño. Desde hoy he decidido que dejaré de amar. Nunca más mujer podrá hacer daño desde hoy he decidido que dejaré de amar. Nunca más mujer nunca más nunca más ya ya está listo bien. En las seis vamos a emplear ¿no? Porque tenemos una coma y vamos a tener un punticoma combinación ¿no? Daño desde hoy y viene una explicación he decidido ¿no? He decidido señal de la oración que presenta correcta redacción que tenía escrito sin emplearlo sin puntuación que pases cien años yo querida amiga no te podré olvidar que eres y serás mi único amor aunque pases cien años yo querida amiga no podré olvidarte eres y serás mi único amor eso sería el empleado ¿no? y la la y la que pases cien años yo allá muy bien querida amiga no no te podré olvidar eres y serás mi único amor aunque pases cien años yo querida amiga no podré olvidarte eres y serás mi único amor ya y la última aunque pases cien años yo querida amiga no te no te podré olvidar eres y serás mi único amor muy bien ahí con quién nos vamos a quedar me dicen me dicen la B acabamos analizado me dicen la B me dicen la E bueno edad a ver en la B dice aunque pases cien años ya aquí está muy bien querida amiga no podré olvidarte eres y serás mi único aquí está más estas comas ya no están estas comas están por demás esta 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 no de por lo tanto esta esta aquí ya aplicamos los dos querida amiga yo no te podré olvidar voy a explicar ¿no? voy a explicar eres y serás mi único amor ahí está ¿eh? muy bien señale la opción que presenta una adecuada escritura otra igual ¿no? cuando era un chiquillo de alegría jugando a la guerra noche y día cuando era un chiquillo de alegría jugando la guerra noche y día cuando era un chiquillo de alegría jugando la guerra noche y día otra vez y cuando era chiquillo de alegría jugando la guerra noche y día y cuando era un chiquillo de alegría jugando la guerra noche entonces quiero que vamos a tener aquí vamos a aplicar la regla que nos mandaba de los dos puntos porque cuando decimos cuando era chiquillo ahora voy a sustentar no digo que alegría jugando la verdad noche o las nueve actuaciones a ver y a opinar y en qué a qué oración le falta los dos puntos necesariamente y levantarán los dos puntos no sé por qué aún continúa portándote así María si tu papá regresa dile que me busque a la señora belleza de cuarta década José Manuel y Juan muy bien claro no porque tenemos María no María si tu papá regresa si no hay soy alto miro metro setenta tengo ojos ojitos paralelos no tengo niña ah muy bien no decía que la quien iba a ir antes de un de los conectores el punto y punto y como quien tendría que ir antes nosotros echamos un ojito mira si nosotros la vamos y le vamos a decir quien iba delante del punto era no sé si lo llegué a marcar ahí está quien iba el punto y coma dice no el punto y coma conectores no ahí está los conectores muy bien vamos a ver soy alto miro un metro setenta tengo ojitos caramelos y ahí a ver con quien me quedo aquí claro porque en todo no podría ir punto y coma no podría ir punto y coma marcar la alternativa en donde falta el punto y coma hayamos reemplazar tus sueños que no piensan realizan tus ideas la matemática se apoya en la razón la religión en la fe mamita cómprame un negro un negro gato la universidad en peligro de superación en el salón con el celular estuvieron jugando los alumnos que me está bien colocar el punto y coma vamos a ver tenemos la D y tenemos la E a ver si nosotros vamos la matemática dice que le voy a colocar el punto y coma la matemática la matemática se aplica en la razón la ecológica debe ir aquí me dice no no aquí la religión en la fe bien pero en la E dice en el salón con el celular estuvieron jugando los alumnos me imagino que en el salón aquí no 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 tendría razón no tendría un sentido si es una coma ya debo colocar un punto como ya muy bien el punto y coma y la coma elíptica ojo deben estar presentes en la alternativa en que alternativa tendría que estar presente a ver dice el amor te llena de deudas el enamoramiento las aumenta ¿verdad? ¿quién es la elíptica? es que va a sustituir al verbo ¿no? sustituye al verbo su esposo es un gran ingeniero ella una de cada profesora una de esta cada profesora claro no muy bien debe ir el puticoma y la comelíptica claro no muy bien ojo de 5 metros después porque estamos reemplazar al reemplazar mal ya reemplazamos al 15 señal de la alternativa en donde se presenta incorrectamente los signos de puntuación incorrectamente vamos a ver donde templo incorrectamente asistir pero mañana a ver parece que no no escuchaste nena uno hablan de fútbol otro de maquillaje de maquillaje me pide pero me pide la incorrecta ¿no? la incorrecta asistir existiré pero mañana a ver amaneció mi vecino pone a la vecina feliz con un criterio arbitrario y lo que está yo a favor de lo que le pide bien a ver asistiré pero mañana eso no debe ir en coma solamente debe ir en coma asistiré porque ahí está un punto y coma y eso como que no va como eso que no va entonces aquí está ¿en cuál de las siguientes oraciones se ha se ha hecho un mal uso del punto y coma? Paolo el encarcelado de la miseria es tanto es atento Ricardo Cortés ya podría ser pero dice mal uso le di todo lo que pidieron ellas sin embargo dice que está bien Vargas Llosa Nación Arequipa García Márquez Vargas Llosa Nación Arequipa acá le dio la coma y aquí le dio punto y coma claro ¿no? ahí estaría ¿qué expresión no necesita punto y coma? no lo necesita a ver Rubén Darío escribió numerosos poemas por ejemplo punto ¿no? acá que era Rubén Maná cantó en Asia como a Cristina y la acá hay un punto y coma tiene verdad por lo tanto pero dice no necesitas lastimosamente todo lo que pedí no salió pero de aquí en adelante esto no volverá a poder puede ser ¿no? que parte escribió las mejores tragedias de la literatura de la literatura acá donde como Mollier la Marcel con otros jugarán listo a ver ¿qué es lo que pasamos aquí? a ver vamos a ver con la Rubén Darío escribió numerosos poemas por ejemplo coma 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 aquí no no necesita el punto y coma no necesita el punto muy bien como de aquí antes de ello voy a pasar la última asistencia por favor veje presente Antonio Asunción Ávila Bernardo Cano Carvajal Evangelista Sileres Gallardo García Guamán ya Jara López Martina Ríos Mateo Melgar Morales Dino Ramos Raprey Turek Valerio vamos aquí ¿qué alternativa tiene correcta redacción? o sea que también escrita cuál de estas tendrá una correcta redacción a ver desde que te vi solo puedo pensar en ti Natacha ya se acercó a Pancha sin embargo no le dijo una palabra no conseguiré lo que quiero no conseguiré lo que quiero sin tu ayuda ese viejo amigo tuyo sabe escribir bellos versos dile a Raquel que no se vaya sin mí a ver me dijo la E me dijo la B a ver no pero en la B se acercó a Pancha sin embargo esto no le dice un punticoma por lo tanto está fuera hay en la E ¿en qué opción hace falta dos puntos? no crea don Cecilio que me gustó para poder acercarse cambios de personalidad hoy no verás a Inés se puede sin decir ¿a dónde? todos incluso todos incluso también ir a los a los olimpiadas amiga David José el padre de su hijo volvió ¿dónde serían los puntos? en la de verdad digo amiga ¿no? ahí seríamos la de verdad en la vamos para ti para que te no para que te ame escuchas mi amistoso consejo hazle un embrujo y serás para ti un niño vamos a ver para que te ame escucha mi amistoso consejo hazle un embrujo ¿no? hazle un embrujo y serás para ti coma como sería un niño ¿no? con la E nos quedaremos ahí ¿no? claro ¿no? con la E no respecto respecto de cerca de aquí vive Daniela la diosa del cabor sin embargo no está sola vive con ella su esposo señala la opción correcta falta tres comas necesita dos puntos y comas aquí debe tener un punto y comas ¿dónde más? otro falta guiones no se necesita de los dos puntos no a ver respecto sería de cerca de aquí vive Daniela sería Daniela quien es la diosa del cabor sin embargo no no está sola o tres vive con la reina vive con ella reina su esposo quiero que todavía un punto y coma le faltan tres comas no necesita dos puntos y comas claro que sí porque explica falta guiones no necesita de los dos puntos no le necesita aire no la de no por lo tanto solamente divide dos puntos y comas o sea nada go go